Numerosos municipios del Alto Palancia celebran la bendición de animales. Los vecinos y visitantes de Pina de Montalgrao disfrutaron el pasado sábado de una presentación y visita conjunta de la ruta La Vida Rural en Pina, que los llevó mediante audioguía a visitar los edificios emblemáticos de Pina, procesión, bendición de animales y hoguera popular. En Bejís fue el domingo cuando los vecinos se acercaron con sus mascotas para recibir la bendición en las puertas de la iglesia parroquial. Este pasado domingo, en Navajas, tras la procesión de San Antón, le siguió una tradicional bendición de los animales por el cura párroco a la puerta de la iglesia, junto con el reparto de rollicos por parte del ayuntamiento, siendo amenizado el acto por la Unión Artística Musical de Navajas. Y en Segorbe fueron los caballos y yeguas participantes en nuestra entrada de toros, junto a varios equinos más montados por sus jinetes o amazonas, o caballos con carro o calesa, los que cerraban una multitudinaria bendición, tanto por participantes como de público. Cabritas que despertaban una sonrisa a los más pequeños de la casa, el famoso loro opaco, impactado por el ambientazo de las calles, peces, tortugas, conejos, hámster, periquitos, canarios, pero sobre todo perros y gatos llenaron la calle Colón, donde fueron bendecidos por don Federicos y obsequiado con una bolsita con pan bendito y una estampa del santo por parte de los componentes de la Asociación de San Antón Segorbe.